El Sistema Único de Salud Universal y Gratuito comenzará a funcionar desde enero, cuando se abra el periodo de registro de usuarios. Y dos meses después, en marzo, se activarán los servicios médicos. Para ello, el Gobierno Nacional va trabajando con los servicios departamentales. Bueno, sí, lo que se prevé es que sea el mes de enero y febrero, porque no tenemos base poblacional para atender, y hay que crear la base poblacional, y luego ya, a partir del primero de marzo, ya se puede acceder a las prestaciones de salud. Bueno, se tiene diversas que las vamos a hacer conocer. Nombrarla en este momento sería, es muy largo, porque hay prestaciones, son 1.200 aproximadamente, que están en primer y segundo y tercer nivel. Los interesados en el Sistema Único de Salud deben apersonarse entre enero y febrero de la gestión 2019 con su cédula de identidad al centro de salud del nivel primario más próximo a su domicilio, para llenar un formulario, y de esa manera iniciar con el proceso de adscripción. Lo que se va a hacer es que toda persona debe inscribirse en el establecimiento de salud de atención primaria más próximo a su zona, en el establecimiento de primer nivel, va, y ahí hay una ficha que debe llenarla, el documento base es el carnet de identidad, por eso es importante que se cuente con aquello, porque la historia clínica que se maneja hacia adelante, hacia futuro va a ser el número de su carnet, el que se va a manejar como número de la historia clínica. Además, el ministro de Salud informó que el presupuesto que se destinará para los medicamentos señaló que se prevé que 80 millones de dólares vayan medicamentos para los servicios de tercer nivel y unos 100 millones de dólares para el primer y segundo nivel.